Todo el chancarro, por favor, los hace sufrir mucho a ellos, a usted que lo voy a andar encargando, vueltese para que le deje una patada, a él es el cargo, a él es el cargo, a él es el cargo a mis invitados, habemos más viejas para cuidarlas, eso es claro, lo quiero muchísimo, nos vemos mañanita, disfruten mucho, disfruten, ahorita nos vamos a un corte y ahorita volvemos, bye! Ok, mi mi, aquí nos encargamos del chancarro, vamos a un corte y regresamos con más diversión, aquí en Para Todos! Ay, ay, mira nada más, hoy es nuestro día de suerte con tanta guapa. Ay, mire nada más, Dex, vamos a empezar con esto que se llama deletréalo, ok, empezamos con la palabra minucioso. M-I-N-O. No, como que O, así que ¡pafuera! María, es que tenía que haber hablado como venezolano allá atrás, pero no, a ver María, deletréame la palabra minucioso. M-I-N-U-C-I-O-S-O. ¡Correcto! ¡Venga!